No hay Sancho que esté embarrado y a otro no quiera embarrar Así ensuciaste mi nombre, así conocí el penal Sargento tenías por grado y él me podía calumniar Con mis amigos cenaba cuando Tarina llegó Me convenció con mentiras y a la guardia me llegó Por violación de clausura al tribunal me entrego Quien mal anda, mal andaba, así lo dice el refrán Y lo que hiciste conmigo lo tuviste que pagar Ahora no tienes furgón, tampoco comisaría Que la institución te echaron como poco no servía Cucho cornejo y don Juaco que por mí habían ido a hablar No lo dejaste que entraran y los hiciste cruzar Hasta la acera del frente para tu seguridad Ya me tenías en tus manos, no me podía escapar Mi camioneta quería para salir a pasear Como no te la acerrón, como no te la acerrón, de mí te quería vengar Quien mal anda, mal andaba, así lo dice el refrán Y lo que hiciste conmigo lo tuviste que pagar Ahora no tienes furgón, tampoco comisaría De la institución te echaron como hoy no servía No te la acerrón, no te la acerrón, no te la acerrón No te la acerrón, no te la acerrón